Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Hoy vengo con un vídeo que es muy pedido por todos vosotros y que tenía muchísimas ganas de hacer, sobre todo para poder tirar toda esta basura que tengo acumulada porque sí, es basura y son todos los productos terminados de estos últimos meses creo que debéis hacer como mínimo 5 meses que no grabo productos terminados así que tengo muchísimo que enseñaros y voy a tener que dividir el vídeo en facial, pelo y corporal y maquillaje yo creo que voy a hacer ese tipo de divisiones más o menos pero bueno, que os vais a encontrar aquí con varios vídeos que los voy a ir colgando sucesivamente para que los tengáis y para que no se os salga el vídeo de una hora porque si no yo creo que esto, no sé si voy a terminar así es que nada, os voy a dejar con el primer cachito de vídeo ¡Chao! Bueno, pues comienzo por cosas para el cuerpo, para lo que es el tratamiento, el cuerpo, limpieza, hidratación y demás que es de lo que más tengo y bueno, voy a empezar por geles de ducha estos dos geles de ducha que han usado mis hijos son de Discover tanto el para Parisian Delight como el Sicilian Dream son dos geles de ducha Jumbo de 750ml que bueno, nos gustan mucho, todos estos geles de ducha me gustan así es que seguiré repitiendo con ellos de cualquier olor indiscriminadamente luego yo he utilizado estos dos que son el de Pineapple y Saga que es el de Piña de Natur Secrets y el de Jojoba y Mango también de Natur Secrets estos los he utilizado yo y el de Jojoba y Mango me cansa ya bastante el olor así es que probablemente no repita con él pero es porque ya estoy un poquito cansada del olor el de Piña sí me ha gustado mucho y es el primero que utilizo así es que sí que seguramente volveré a repetir con él también he terminado mi esfoliante corporal favorito que es el de Minta, el de Framboise y Menta de Natural Secrets me encanta, me encanta, me encanta y por supuesto sigo, 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 siempre sigo comprando he terminado también este otro gel de baño que es el de Caribbean Breeze este es de la línea Discover este olía bien y también es, bueno, gel de ducha que sí que suelo utilizar indiscriminadamente también para mí cuando, según los veo viendo en oferta pues los voy comprando del olor que sean voy ahora con protectores solares y he utilizado, he terminado dos protectores solares de los niños es el Eucerin 50 en spray y el Nivea Sun 30 alta en una mini talla que venía en alguna cajita y bueno, estos son protectores que utilicen los niños este verano y bueno, están un poquito guarretes porque ya sabéis que los protectores se ponen un poquito guarrillos y nada, probablemente no repita con ellos, no sé yo es que no suelo ser demasiado fiel a este tipo de cosas salvo que me apasionen y ninguno de ellos me ha apasionado así es que no sé si repetiré o repetiré voy ahora con geles íntimos he terminado un gel íntimo de Feminel y he terminado también toallitas íntimas en este caso, estas del Iplus del Mercadona y las de Oliflen de Feminel estas las suelo alternar en función de si de estas viene en oferta y las tengo en stock en mi casa o si no vienen en oferta y entonces no las he comprado y me quedo sin ellas y entonces tiro de las de Deli Plus y el gel íntimo siempre el de Oliflen porque me encanta y repetiré con cualquiera de los tres porque me han gustado muchísimo voy ahora con geles de manos es decir, jabón de manos para lavar las manos este de Natur Secret es el de Ginseng y Frutos de la Pasión este ya lo he repetido bastantes veces y seguiré repitiendolo porque está muy bien para lavarse las manos también he terminado este de Discover Island Purity que también lo volveré a comprar si viene en oferta, por supuesto y aquí tengo otro también de Ginseng y Fruta de la Pasión que como veis, repito con él de vez en cuando porque me gusta tengo aquí un gel de... un aceite de ducha con el que no repetiré porque aparte lo saqué en los fiascos del año pasado es de Rituals y es el Fortune Oil de Sweet Orange y Cedarwood no me ha gustado nada no me gusta el olor, no me gusta el formato no me gusta ese aceite es decir, no repetiré con él y no os lo recomiendo sinceramente luego, anticilulíticos he terminado bastantes he terminado tres de Bioclinic de estos de Rolong anticilulítico y con cafeína lleva complejo celulite adelgaza y bueno, no sé yo hasta qué punto tendrá efecto ya sabéis que, bueno yo soy súper asidua a este tipo de productos los utilizo durante todo el año por lo tanto es muy difícil ver si realmente tiene el efecto o no tiene efecto yo creo que controlo bastante bien la celulitis no es que no tenga nada de celulitis pero bueno para la edad que tengo haber tenido un par de embarazos y demás yo creo que no está del todo mal así es que yo seguiré utilizándolos porque es un producto que me gusta mucho también he utilizado del cuerpo este Perfect Body que es el Control Creator me gusta muchísimo pero es un producto que ya creo que ya no está descatalogado ya no se vende tengo por ahí alguno en stop porque cuando lo vi a la venta en últimas oportunidades compré varios y bueno, como veis me gusta muchísimo así es que nada hasta que se terminen los que he comprado los he seguido utilizando pero luego ya me parece que me voy a tener que quedar sin él también he gastado una cajita de ampollas anticilulíticas de Perfect Body estas ampollas son geniales se asoben súper rápido yo las utilizo por las noches cuando mi marido de vez en cuando me da algún masaje en las piernas masajes drenantes anticilulíticos para las piernas cansadas y demás yo retengo bastante líquido en las piernas así es que me vienen genial y nada me gusta mucho y seguiré comprando mientras las sigan teniendo a la venta tengo dos pastas de dientes de Denti Blanc estas en concreto son las de Papaina no me han gustado y la verdad es que no las volvería a comprar no tienen efecto blanqueante por lo menos yo no se lo he visto y además el sabor no es demasiado agradable así es que yo no las volvería a comprar en cuanto a afeitado he gastado un gel de estos de afeitado del Silk Beauty que me gusta muchísimo como me hago el láser en las piernas en las asilas en la ingle y demás pues siempre me depilo con cuchilla entre láser y láser y he utilizado estas cuchillas de Oriflame y no están nada mal tienen tres tres tiras de cuchilla tres cuchillas y llevan además aloe vera y vitamina E así es que repetiré con ambas cosas porque están la verdad que muy bien también terminé este body lotion es de una de una colombia que sacaron que se llama Sparkling Paris bueno tenía bastantes cosas fue una edición limitada que sacaron y este en concreto es un body lotion con un poquito de shimmer está bien para el verano porque le da un poquito de brillito en los brazos pero no fue un producto que me gustara muchísimo el olor y bueno fue una edición limitada no la voy a volver a comprar porque no voy a poder pero tampoco la compraría si la volvieran a sacar la verdad es que no me entusiasmo el olor desodorantes he terminado este desodorante de Activel 48 horas Extreme Protection y la verdad es que está bastante bastante bien y sí que repetiré con él de Perfect Body también he terminado este Beauty Boost que es un serum para reafirmar el pecho y me encanta me encanta pero creo que esto tampoco está ya a la venta y me parece que no tengo ninguno de repuesto así es que me voy a tener que quedar sin él me voy a tener que quedar sin él hasta que saquen otro para utilizarlo pero la verdad es que está muy bien es muy cómodo aplica echar un serum súper fluidito y la verdad es que está genial lo voy a echar mucho de menos y ahora con un esfoliante para los pies es este de Fit Up este esfoliante es súper viejo pero bueno toda la línea Fit Up está genial así es que si no es con este es con cualquier otro esfoliante de pies pero sí que seguiré repitiendo porque son buenísimos tanto las cremas de pies como los esfoliantes de pies tengo también este esfoliante para las manos este no lo he terminado si lo veis está por aquí no sé si podréis verlo está por aquí pero es que lo tengo abierto desde hace muchísimo y huele súper a rancio huele fatal así es que yo no lo voy a volver a utilizar llevaba granitos de como de cáscara de almendra y eso yo creo que es lo que le da el olor a rancio y ya no lo voy a poder utilizar pero la verdad es que está genial genial y esto comprado nuevo la verdad es que no huele para nada mal y te deja las manos súper 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 suaves y lo recomiendo muchísimo pero yo este ya lo tiro porque está caducado y aparte ya os digo que huele a rancio he terminado también esta crema para pies es también de la línea Fit Up y fue una edición limitada de verano de hace no sé cuánto y bueno ya os digo yo con todo lo que es la línea Fit Up repito con todo tanto exfoliantes como cremas para los pies y sea cual sea la línea pues me gustan y luego he terminado dos cremas de manos esta es de Narciso que fue una edición limitada ya no la vais a poder encontrar y esta es de Chocolate Dream que también creo que es una edición limitada y tampoco la vais a poder encontrar ambas olían muy bien esta olía a floral esta olía a chocolate a mí me gustaba mucho el olor de esta crema sin embargo a mi marido cuando me echaba a la crema esta de manos me decía que te has echado que huele tan mal pero la verdad es que no sé a mí me gustaba mucho olía a chocolate no sé a mí me gustaba bueno y hasta aquí lo que han sido mis productos de cuerpo que he gastado en estos últimos meses os invito a ver los siguientes vídeos en los que voy a enseñaros cositas del pelo perfumes cosas para la cara cosas de wellness alguna cosita de chico y maquillaje así es que os espero en los próximos vídeos chao 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 Gracias.